La ciudad de Córdoba La ciudad de Córdoba La ciudad de Córdoba Unos consejos No arrojes residuos en la calle Usa los cestos papeleros No tires residuos en terrenos baldíos Y los días feriados No saques la basura Recordá que mantener esta ciudad limpia Depende de todos Ciudad limpia, ciudad mejor Cotreco, higiene urbana www.cotreco.com En Córdoba, los que educan y estudian No pagan boleto Por sexto año consecutivo Se pone en marcha el Boleto Educativo Gratuito Un gran programa educativo Que beneficia a miles de alumnos Maestros y personal no docente De toda la provincia Para tramitar tu boleto Primero tenés que crearte un usuario de Ciudadano Digital Después ingresá a boletoeducativogratuito.cba.gov.ar Y hace clic en nuevos beneficiarios Ya sea para renovar el de años anteriores O para obtenerlo por primera vez Imprimí el formulario Hacelo certificar en tu colegio o universidad Y presentálo en los lugares habilitados Disponibles en el mismo sitio web También podés retirar el formulario en las boleterías 140, 141 y 142 De la nueva terminal de Omnibus O en la agencia Córdoba Joven Avenida Hipólito Yrigoyen 494 Los boletos se pondrán en vigencia Con el inicio de clases de cada nivel educativo Más información en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar Boleto Educativo Gratuito Un programa implementado por el gobierno de la provincia Para que todos puedan acceder a la educación Córdoba entre todos Autó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los límites entre la ciudad de Córdoba y la ciudad de Saldán Cuéntenos un poco de esta situación Bueno, la verdad que es muy preocupante y es algo que ocurre hace muchos años Esto data del año 60, que fue la primera vez que Córdoba, la ciudad de Córdoba celebró un convenio con Saldán en la cual le permitía y le cedía una zona llamada zona de convenio para que Saldán prestara servicios y por ende pudiera cobrarle a los contribuyentes por eso Pero luego los años fueron pasando, Saldán fue creciendo las demandas fueron creciendo, los servicios fueron cada vez mayores y no es solamente la zona de convenio que no está resuelto por un montón de situaciones sino también que perjudica a la localidad en lo que tiene que ver con los ingresos provinciales como por ejemplo de la coparticipación Exacto, ¿en qué monto más o menos o aproximadamente? Porque Saldán tiene 15.000 habitantes ahora no sabemos desde dónde empezar a contar pero debe ser un monto mayor Y sería prácticamente el doble lo que estaría en este momento no recibiendo Saldán Saldán está, como te decía, se ha tomado La última vez que se logró generar un incremento en la coparticipación fue luego del censo del 2010 donde a Saldán lo determinaban con 10.600 habitantes pero nosotros ya en este momento tenemos casi 20.000 habitantes Saldán coparticipa por 10.000 y presta servicios por 20.000 Claro Todos los servicios municipales Además que se ha transformado en una ciudad dormitorio no tiene la expansión de Mendiolazo o de Calera pero crece mucho Mucho, ha crecido mucho y sobre todo en la demanda de sus contribuyentes Yo te decía recién que esto databa del año 60 pero hubo muchas intenciones de resolver esta situación tanto por el municipio de Saldán como por el municipio de Córdoba Lo más significativo fue lo que se dio en la época en la que el intendente de Córdoba era Daniel Giacomino y el intendente de Saldán era Juan Carlos Zarateán en el cual en conjunto ellos llevaron una nota al vicegobernador Héctor Campana en ese momento donde la municipalidad de Córdoba pedía que se definiera de manera definitiva los límites de Saldán Lo cual es lógico La municipalidad de Córdoba no daría ninguna objeción al respecto y eso le permitiría a Saldán un impulso económico y un oxígeno importante no se dio el intendente actual Cayetano Canto en el año pasado, en octubre le leo una nota al gobernador Juan Esquiareti haciendo mención a todos estos antecedentes solicitando en primera medida se puede rever el índice de coparticipación y por supuesto se puede trabajar en los límites definitivos y el radio de Saldán que hoy debe ser únicamente por ley Claro, y además que esto les impide ser ciudad Otra de las cuestiones curiosas es que el predio donde se está construyendo o donde se iba a construir el polideportivo de Saldán es propiedad de la municipalidad de Córdoba Exactamente, esa es una de las tantas incoherencias de todo esto porque el predio... Al lado de los bomberos de Saldán Vos bien lo conoces, prácticamente en el corazón de la localidad tenemos que tener en cuenta que si este convenio limítrofe se cae el 70% de Saldán pasa a ser de Córdoba Entonces la iglesia estaría en Córdoba la mitad del anfiteatro Este predio donde se iba a construir un polideportivo muy lindo resulta que para poder invertir y seguir tomando crédito para esto a la hora de llevar los papeles esto figura como un espacio público de recreación de la municipalidad de Córdoba Esto también llevó a que el municipio de Saldán está ahora en instancias con el Intendente Mestre solicitando que por intermedio del Consejo Deliberante nos puedan ceder ese espacio público para poder seguir trabajándolo Bueno, esperemos que se pueda dar Surgió un tema hace algún tiempo de 600 mil pesos que desaparecieron de la municipalidad de Saldán del Tesoro, básicamente ¿Se ha logrado saber qué pasó con este dinero? ¿Hay alguien preso por esto? Eso, el 10 de diciembre del 2015 cuando el Intendente Caletano Canto y la nueva gestión toma el gobierno después de 20 años del Intendente anterior además de un faltante de 600 mil pesos que fue absolutamente público reconocido por el Intendente hubo 3 personas imputadas y separadas de sus cargos además de esos 600 mil pesos fueron alrededor de 7 millones los que recibió la municipalidad de deuda y por supuesto la nueva gestión ordenó una auditoría esa auditoría arrojó este faltante y también en diciembre del año 2016 cuando nosotros desde el Consejo Deliberante teníamos que tratar la cuenta anual del último año de gestión del Intendente Saliente además de encontrar toda esta deuda también se podía ver claramente que ese faltante se intentó enmascarar en alguna de las cuentas flotantes del municipio para tratar de licuarlo ¿Mediante un incendio también? ¿O esto no tuvo nada que ver? Meses después hubo un incendio casualmente del depósito de la tesorería donde había papeles, documentación es decir, no se sabe qué fue lo que se quemó porque nadie sabía lo que había allá adentro pero indudablemente tiene mucho que ver con esto lo lamentable es que el Consejo Deliberante no aprobó la cuenta anual de ese ejercicio ¿La municipalidad no tiene cámaras de seguridad? ¿Nada en ese momento no tenía? En ese lugar no y además fue un hecho muy difícil de determinar no hay un informe de bomberos claro se produjo un domingo a las 4 de la mañana no había personal trabajando la verdad que una situación poco clara y muy confusa para Saldán muy preocupados los vecinos muy preocupada la nueva administración que luego de haber recibido una municipalidad con 7 millones de deuda al día de hoy, al año de gestión se puede decir que no debe un peso solo tiene una deuda de 700 mil pesos que es de lo corriente por lo tanto se ha logrado sanear la deuda anterior se ha logrado restablecer los servicios ampliar las áreas y como decíamos al principio seguir prestando servicios a la comunidad a pesar de no tenerlos como propios por este problema limítrofeo le agradecemos concejal Fernández por haber estado aquí en el programa con nosotros muchas gracias Gabriel y siempre a disposición por supuesto en el próximo bloque viene Alfredo Cruchet vamos a hablar de los números de la economía la inflación y las paritarias quédese con nosotros la municipalidad de Córdoba informa que debemos extremar los cuidados para evitar picaduras de alacranes los alacranes peligrosos son de color marrón claro o amarillo con rayas oscuras en el lomo tienen pinzas alargadas y un aguijón con púa en la cola los alacranes que no son peligrosos tienen lomo oscuro de color parejo pinzas más chicas y redondeadas y en la cola solo un aguijón ante una picadura poné hielo en la zona afectada no te automediques ni hagas torniquete en la herida recolecta el insecto y llévalo para que sea analizado acercate enseguida al centro médico más cercano Municipalidad de Córdoba y el salto de aminor ¡Suscríbete al canal! No tirés residuos en la calle. Usá los cestos papeleros. No tirés residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saqués la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Seguimos adelante. Vamos a hablar de los números de la economía, los que nos importan, los que son del día a día. Para esto recibimos a Alfredo Esclaret Curuchet, el exdirector del CIPES. Alfredo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acercarse al espacio. La verdad que son muchos los temas para hablarnos. Sobre todo, algo candente como es el tema de las paritarias. En el gobierno pretende un número de 18, 19%. Los sindicatos, antes de sentarse a hablar de números, quieren recuperar lo perdido el año anterior, que no fueron pocos puntos, ¿no? Para nada. Hubo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de 3, 6%, hay hasta estimaciones del 9%. Pero claramente hubo una caída. De acuerdo al sector. Claro. Obviamente, de acuerdo al sector, ¿no? Pero pensando en estatales o en docentes, ha habido esa pérdida. Y obviamente que eso hace que sea difícil discutir paritarias cuando lo que se está planteando es que esa pérdida del poder adquisitivo quede para siempre, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco el problema que está teniendo el gobierno, bueno, y digo, y la ciudadanía en general, de que venimos de un 2016 que ha tenido una inflación alta, en donde los salarios le perdieron a la inflación, y el gobierno está queriendo este año lograr paritarias bajas, en donde probablemente si uno cerrara el 18%, también le va a terminar perdiendo a la inflación. Entonces, hay cosas que no cierran, ¿no? Seguramente que sí. Ahora, si uno se pone a pensar en el día a día, ¿podemos decir que se está kirchnerizando Macri? Porque tenemos el dólar planchado. Tenemos una inflación que sigue creciendo y a su vez los salarios no aumentan a la par de lo que aumentan los precios. O por ahí el programa económico es que no haya programa. ¿Cómo lo ve? A ver, yo lo que creo es que, digamos, desde el lado del actual gobierno y en la campaña, se minimizaron los problemas reales de la economía argentina, de la macroeconomía. O sea, los problemas eran graves, o sea, no era simplemente una cuestión de que Kicillof o que el equipo económico kirchnerista era, digamos, incompetente o que no sabían, ¿no? Y que entonces venían estos economistas y que se solucionaba todo. No, hay problemas serios, son difíciles de solucionar y eso hace que todo sea más complicado. Entonces, me parece que obvio que es más complicado. Y sí, evidentemente lo que estamos viendo es, de vuelta, atraso cambiario. O sea, cuál es la jugada del gobierno para tratar de bajar la inflación y atraso cambiario, o sea, tener un dólar bajo. Y ya sabemos que eso... Pero no se angla en los otros valores como las tarifas, como los combustibles. Claro, digamos, este gobierno, contrario al gobierno anterior, aunque el gobierno anterior también subió, digamos, las tarifas, pero me parece que este gobierno, si me dicen cuál es el principal error del año pasado, que no sé si es un error porque era una intención de ellos de favorecer a las grandes petroleras, es justamente el tema de que se les subió el precio del gas en Boca de Pozo, de 2,6 dólares el millón de BTU a 5 dólares del gas viejo. Prácticamente se duplicó. Se duplicó en dólares. Y cuando el precio internacional está en 2,6, o sea, hoy estamos teniendo el precio de gas más caro del mundo en Argentina. Y claramente esto no fue para fomentar la inversión, porque ya estaba el gas nuevo pagándose a 7,50 dólares. Fue para favorecer a las... Por mayores el precio, pero teniendo en cuenta cómo llega al domicilio, en qué situación estamos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que esto lo que hace es que o encarece el precio que tienen que pagar las empresas eléctricas para el gas que usan para producir electricidad, con lo cual también aumenta el gasto en electricidad. Eso también aumenta el combustible que se usa para transporte, aumenta el transporte. Ya sabemos que todos estos sectores son muy importantes. Y en definitiva lo que hace es que, claro, el gobierno para bajar los subsidios aumentó el año pasado mucho las tarifas. Pero como al mismo tiempo también le subió el precio que le da a las empresas petroleras... No se achica el déficit. No terminamos nunca de achicar el déficit. Entonces, terminamos el año habiendo aumentado mucho las tarifas, pero igual con un déficit enorme, histórico, digamos, por lo menos desde los últimos 20, 30 años. Entonces, me parece que ahí hay un problema. E incluso si uno... Y también está el tema del precio del petróleo y del gasoil. Si se hubiera bajado el precio, hoy tenemos también el precio del barril criollo... Carísimo. Carísimo, más caro que a nivel internacional. Entonces, me parece que se debería haber bajado en dólares para llevarlo al precio internacional. Y de esa manera no necesitarían haber aumentado tanto los precios de los combustibles. Y hubiéramos tenido un año que en vez de terminar en un 34%, 35% de inflación, hubiera terminado quizá en un 31% y eso hubiera hecho que el poder adquisitivo de los salarios no hubiera bajado tanto, no se hubiera enfriado tanto la economía y hoy no estaríamos enfrentando estas paritarias de esta manera porque, claro, no hubiera habido caída del poder adquisitivo. Entonces, podría haber dicho, bueno, acepten 18% garantizando que la inflación va a ser 18%. ¿Cuánto...? A ver, ¿qué competitividad nos quita? ¿En qué mercados no podemos participar? No hablando ya de no tener ferrocarriles, de no tener buenos puertos. Teniendo el gasoil al precio que está, teniendo en cuenta que en Chile vale 12 pesos con 50, que en Brasil vale 15 y acá vale 18 en el mejor de los casos. Bueno, es que, lógicamente, un precio, digamos, del transporte, del combustible, de la energía, digamos, un dólar atrasado, obviamente que todo eso genera que sea caro producir acá y que sea barato comprar afuera. Entonces, lógicamente, no se va a estar fomentando la producción local. Muchos sectores que podrían estar vendiendo afuera y que son competitivos y eficientes, se terminan volviendo caros, no porque ellos sean ineficientes, sino porque la macroeconomía argentina los lleva a ser caros. Entonces, lógicamente que eso es una receta para, digamos, desfavorecer la producción local y favorecer la importación y también la especulación financiera. Números que están creciendo exponencialmente, lo mismo que el endeudamiento. A ver, necesitábamos una tarjeta de crédito porque estábamos prácticamente fundidos. Ahora, ¿qué se hace con ese dinero que entra y hasta cuándo nos puede durar esta situación de bonanza de las tasas y de la cantidad de plata que nos prestan? Claro, lo que hay que entender es que países como Argentina necesitan dólares para poder crecer. O sea, sin entrada de dólares no podemos crecer. Si esa entrada de dólares es a través de exportaciones, eso es algo sostenible en el tiempo y es la estrategia correcta. Ahora, si la entrada de dólares es por endeudamiento, eso es peligroso. Actualmente está habiendo esa entrada de dólares por endeudamiento. Si es temporario y, digamos, estos años lo hacemos con endeudamiento externo para arreglar todas estas cuestiones macroeconómicas y después poder volver, digamos, a tener superávit comercial y a que esos dólares sean por exportaciones, bueno, es una estrategia que puede ser válida. Ahora, si no se arreglan todas estas cosas y se sigue perdiendo competitividad para exportar y nos estamos endeudando, esto va a durar hasta que los inversores internacionales, digamos, digan, bueno, no, ya no le quiero prestar más a Argentina y esto ya lo hemos vivido, digamos, cuando los inversores extranjeros dicen, no, ya no te quiero prestar o te presto, pero a unas tasas estrafalarias, eso corta el crecimiento y lleva a una crisis. Entonces, hoy no estamos en una situación de crisis, pero si esta tarjeta de crédito no la usamos bien, si, digamos, si todo esto de endeudamiento de las provincias no se usa para realmente aumentar la capacidad productiva y exportadora de las provincias, acá en Córdoba sabemos muy bien que, por ejemplo, el gobierno provincial usó endeudamiento externo para producir faros, para hacer obras que no eran productivas. Bueno, esa estrategia es peligrosísima. Necesitamos aprovechar este endeudamiento, esta tarjeta de crédito que nos han dado para realmente hacer inversiones que lleven a que podamos aumentar nuestra capacidad exportadora. Ahora, ¿cómo ve la economía de esta primera parte del año, teniendo en cuenta los números de la inflación y estas proyecciones y en lo que se está utilizando la deuda que se toma? Bueno, me parece que, digamos, hay un momento de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar a futuro. Hay muchos economistas que están diciendo que la economía va a crecer un 2, un 3%. Por mi parte, digamos, tengo mis dudas y en caso de que aumentara un 2, 3%, tengo muchas dudas de que eso sea un crecimiento sostenido. O sea, porque también no es que solamente, quizás simplemente recuperamos la caída del año pasado. O la caída de la primera parte de este. Claro, que es un poco lo que viene pasando hace 5 años, que crece pero después cae, crece y en definitiva no estamos creciendo. Entonces, el desafío es crecer de manera sostenida. Y yo incluso tengo mis dudas de qué va a pasar este año. Bueno, por un lado, porque Brasil viene muy mal. O sea, los últimos datos indican que Brasil no ha todavía tocado el piso. O sea, que sigue empeorando la situación. Y obviamente que nosotros dependemos de Brasil. Y por el otro lado... Y más Córdoba, sobre todo. Claro. Y después, bueno, si hay este empecinamiento de que los salarios no recuperen poder adquisitivo, obviamente que el consumo tampoco va a reactivarse. Y bueno, lo que queda es obra pública. Pero bueno, no sé hasta qué punto, digamos, la obra pública va a poder traccionar. Y fundamentalmente me parece que no estoy viendo elementos para decir, bueno, esto es un despegue, digamos, sostenible en el tiempo. Titulando, tendríamos que decir que seguimos esperando los brotes verdes. Alfredo, le agradecemos por haber formado parte del espacio y por la claridad de los conceptos, como siempre. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, entonces, a las 10 de la noche. Gracias y siguen en la pantalla de Canal C. Gracias.